como le ha salido chulopelota al pueblo compañero porque díganme la verdad yo trabajé con ese azaroso y me engañó y es verdad que chulopelota no se ve por aquí y en qué le está gastando los cuartos de ustedes en colmado y viaje en estos momentos le pregunto a usted porque yo la única funcionaria que yo he visto que está haciendo el ayuntamiento aquí que está realizando salido chulopelota al pueblo bueno es verdad que no se ve aquí como le ha salido chulopelota al pueblo pero ustedes lo ven con qué frecuencia ustedes sabían que él tenía unos cuantos colmados y de dónde sacó su cuarto muy bien tu abogada con chulopelota era buen funcionario como ha salido para pensar yo bien sí para que sabía que de 20 personas que yo le he preguntado a usted el sido el único que ha salido bien qué obra que están haciendo aquí en este municipio en los actuales momentos que están haciendo en los actuales momentos que están haciendo ahora mismo estamos listando la calle usted trabaja en el ayuntamiento usted trabaja en el ayuntamiento pero le paga el ayuntamiento pero tengo que decir la verdad cómo ha salido chulopelota cómo le ha salido a ustedes chulopelota ok usted cree que es un perro ok y ustedes señores cómo le ha salido a chulopelota aquí usted no de aquí usted de aquí cómo le ha salido a chulopelota don al pueblo no a usted no al pueblo sí está resolviendo para mí yo no he visto lo que ha hecho usted no ha visto lo que ha hecho usted señor tampoco con qué frecuencia usted lo ve usted lo ve toda la semana cada mes cada dos meses no lo conoce no lo conoce